Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos. Vamos a compartir hoy algunas de las novedades del grupo Vaya con Latinoamérica. Se confirma una nueva temporada de una de tus series favoritas en Paranormal Plus. Hablamos de novedades de Pluto TV y de la fiesta de disfraces más importante del país. ¡Ew! Se confirmó que Major of Kingston tendrá segunda temporada en Paranormal Plus. La serie dramática fue renovada por la plataforma para desarrollar más episodios. La historia sigue a una peligrosa familia, presentado como un clan de poder e influencia en Michigan, el estado donde manda la industria del encarcelamiento. Con equipo y elenco estelar, en un drama intenso que hizo reflexionar y mantuvo al público cautivo y anhelando más, Llega esta segunda temporada de Estados Unidos con dos episodios iniciales que se transmitieron. El primero obtuvo una cifra de 2.6 millones de espectadores. La serie Star Trek Discovery llega a Pluto TV con nuevos episodios y dispuestos a seguir descubriendo mundos y civilizaciones. Así, desde esta semana de febrero, los fanáticos y seguidores de esta historia de ciencia ficción podrán continuar disfrutando de la cuarta temporada con el estreno del octavo episodio. En este capítulo, la capitana sigue el rastro de un tripulante hasta un viejo lugar de sus días de mensajeros y se ve envuelta en una competición de alto riesgo por un arma poderosa. Se acerca la fiesta de disfraces más grande del país, a solo un mes y de apenas 28 días para que finalmente llegue la edición número 22 que se hizo esperar en virtud de todo lo que pasó a nivel sanitario. La fiesta será el sábado 12 de marzo en el predio ubicado sobre el acceso norte en Paraná. Un evento para reencontrarnos con los personajes que alimentan nuestras fantasías, para escuchar y sentir bandas en vivo y DJs. Si viene la gran fiesta de disfraces, en el gran espacio de 14 hectáreas, varios escenarios al aire libre. ¡Gracias!